Dos explosiones submarinas se detectaron antes de que los gasoductos Nord Stream 1 y 2 empezaran a tener fugas según el Instituto Sísmico Sueco. Este ha apuntado a su vez que muy probablemente se hayan debido a detonaciones. La OTAN está vigilando de cerca la situación en el Mar Báltico y examinando las circunstancias. Dinamarca ha declarado la emergencia debido a que las fugas se han producido cerca de la isla de Bornholm, en su territorio. La primera ministra ha señalado que es difícil imaginar que las fugas sean accidentales. Hay tres fugas, incluso con cierta distancia entre ellas, y por eso es difícil imaginar que lo que está ocurriendo sea una coincidencia, destacaba la primera ministra de Dinamarca. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, apuntaba que es una noticia muy alarmante. Efectivamente, se trata de una destrucción en la tubería de la zona económica danesa. Aún no está claro de qué tipo. La presión ha bajado mucho. Se trata de una situación sin precedentes que requiere una investigación urgente. Estamos muy preocupados con esta noticia. La operadora de los gasoductos ha señalado que es imposible prever cuándo se restaurarán los conductos. El primer ministro polaco calificó los hechos como acto de sabotaje durante la inauguración de otro gasoducto que conectaba con Noruega. Mientras que Ucrania ha ido más allá y apunta que se trata de un ataque terrorista planeado por Moscú contra la Unión Europea. Por su parte, Bruselas ha señalado que es pronto para determinar las causas y ha apuntado que no hay peligro para la seguridad del suministro, ya que no se recibe actualmente nada de gas por esas conexiones, pero preocupa el impacto medioambiental y en la navegación que puedan tener las fugas. Dinamarca ha establecido una zona prohibida para que los barcos no se acerquen. Las embarcaciones pueden perder flotabilidad y también puede haber riesgo de ignición sobre el agua y en el aire, según las autoridades danesas. Las embarcaciones pueden perder flotabilidad y también puede haber riesgo de ignición sobre el agua y en el aire, según las autoridades danesas.